¡Joder! Gracias a Dios que has aparecido justo a tiempo. Casi lo pierdo todo. Gracias por salvarme. Soy el Dr. Charles Lindsay. Formo parte de un grupo que se esconde al sur de aquí, en la vieja cárcel. Faith y sus ángeles llevan días detrás de nosotros. Sabía usted el modo de detenerlos y la secta me atarró. Creo que he encontrado el modo de atraer a los ángeles, pero llevaba los ingredientes del cebo en la bolsa y la secta la tiró al estanque. Y no sé nadar. Ya, ya. ¿Quién no sabe nadar? Necesito que me la consigas. Bueno, resulta que hay una misión primaria de la historia en donde voy a tener que nadar. Chiquita gracia me hace esto. Porque el tío no sabe nadar, dice. Vaya gracia, a esta hora que tenga yo que nadar. ¡Ah, Willy! ¡Oh, un helicóptero aquí! ¡Qué me acaban de dar, loco! ¡Venga, el avión! ¡Tía! Toma por el culo el helicóptero. ¡Oh, no, 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 no! ¡Vale! ¡Tengo el blanco a la vista! ¡Venga, tía! ¡Uy! ¿Quién está gritando? ¡What the fuck! ¡Sí, ya lo sé! ¡Ya fui ya! ¡Loli! ¿Me cortó la misión? Consigue una piel intacta de oso negro. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Oso negro, tío. Me tengo que ir a tomar por culo a buscar ahora un oso. Y que encima aquí alrededor no está. Oso negro. Tiene que haber alguna zona donde haya osos que yo haya visto. Oso negro americano aquí. Pues nada, tío. Es que vamos a tener que ir y después volver. Lo que tiene. Bueno, chicos, vamos a por el oso, a la piel de oso un momentito y enseguida continuamos con nuestro Evo y hacemos un poquito de rally por el camino. La gente no para de crecerse de la especie de munición. Y yo no para de decirles que cojan un arco y hagan flechas con palos y piedras. Sí, claro. Lo corroboro, ¿oyes? Está dando saltitos por el mapa ahora. Haciendo algunas secundarias para poder seguir con la principal. Y nos manda otra vez a la cárcel. Creo que lo estoy flipando. Creo que lo estoy flipando. Vamos. Traemos sus ingredientes, señor médico. Hola, ¿qué tal? Sí, claro. Sí, ¿o qué? Sí, ¿o qué? Cuando esté en vista, ¿crees que podrías hacer una prueba de campo? Estoy seguro de que funcionará. Bueno, en un 95%, pero hay que asegurarse. Pues muy bien. Vale. ¿Agente? Lo siento. Necesito todos los ingredientes para poder elaborar otro lote. Seguiré trabajando en la fórmula hasta que tengas todo. Vale. Ya podemos realizar la prueba. Ah, vale. Vale. Vale, 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 vale. Vamos a vender el botín. Vale. Y seguimos agarrando, ¿no? Un poquito. Tenemos que llegar allí a... A la granja, dice. 400 metros, tú. Ojo, llegué a la granja y pensaba que iba a ser todo guay aquí. Y está lleno de gitanos de estos. Vale, creo que tenía que haber sido un sigilo este. ¿Eh? Quería ver si estás bien. ¿Me oyes? Si los ángeles se cabrean, ignorarán el cebo. Cuando todo vuelva a estar calmado, puedes colocar el cebo y ver si eso atrae a los ángeles que estén más lejos. Vale. Pues se supone que había que poner el cebo, pero bueno, ya lo puse después de haberlo matado a todos a ver si viene alguno. ¿Y ahora qué te vas a esperar? Sube al tejado. ¿Qué te vas a perder algo por lo que vivir te cambia las ideas sobre la vida y la muerte? Agente, pasa una cosa. Estoy seguro de que añadí adrenocromo a la mezcla, pero el problema es que estoy viendo un frasco entero, así que quizá no lo haya puesto. No sé cómo afectará eso al resultado. Si aún no has colocado el cebo, puedo reconsiderar nuestro plan. Déjame pensarlo un momento. ¡Sí! ¡Qué malo! Qué pesado, loco, me hizo aceto esta mierda, tío. Estos animales lo tomaron. Estos animales lo tomaron. Qué locura es esta, tío. Mira las plantas. Qué colgada me estoy cogiendo aquí. ¡Lol, lol, lol! Vale, estos son los coleguitas Pues yo creo que ya Hay que volver, consigue 3 pieles intactas de oso Y 2 pieles de intacta de mofeta Intacta, dice Bueno chicos, he ido por todo el mapa Cogiendo las pieles de oso para el médico Y las mofetas, resulta que las pieles de oso Tienen que ser de oso pardo Y las he encontrado A ver, aquí arriba Aquí Le tiráis un cebo Es decir, matáis animales alrededor Que podéis Activaros esto Lo del cazador supremo O llevaros a boomer Pero es más rápido haciendo esto Matáis algún par de animales Cogeis la carne La tiráis al suelo como cebo Y Y viene un oso pardo Tienes que coger dos, creo Bueno, te traje los ingredientes Pesado Menos mal que llamé La cosa se podía haber puesto fea Lo siento mucho Debería haberlo probado otra vez antes de enviarte Hombre Pero lo has hecho bien Tenemos las muestras impregnadas de gozo que necesitábamos He tenido tiempo para retocar la fórmula Ahora es mucho mejor En cuanto termine de procesarla Tendrás una nueva remesa esperando No sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por aquí, agente El sheriff hablaba bien de ti Pero no esperaba que estuviese ¿Y ahora qué? Debería ir luego a buscar munición por ahí Mejora de cebo El cebo ahora atraen a los ángeles What the fuck ¿Y ahora qué? Vale Pues muy bien Pues vamos a hacer la misión del señor este que estaba aquí Que siempre hemos pasado de él ¿Cómo que no? En fin Agente, tengo que pedirte una cosa ¿Has oído hablar de un tipo llamado Finny? Era farmacéutico en la ciudad Parece que ha respetado por todos Se creía que era un pilar de la comunidad Pero la verdad es que no es más que un cameño Ahora Finny está con la secta Nos ayudó a crear el gozo Parece ser que está en el invernadero Yeshok Las flores terribles La dronja Si por un casual fueses allí Y que más es las flores Apuesto que Finny volvería a toda leche aterrorizada ¿Sí o qué? Pues vamos a darle, ¿no? 2000 Pues ya hemos llegado aquí Al invernadero este Que aparte tiene una secundaria Que no vamos a coger Y aparte con su cara, ¿sabes? Cambio de posición Hostia, eso no lo... No conté con eso Uh, uh Acabo de flipar, ¿no? Súbete, Oliver Estos son francotiradores Hostia, vete para allá Tú no serás tonta, ¿no? Si yo soy el franco, tía Madre mía, me van a reventar Otra vez Tía, que te de por culo Estoy sin vida Estoy sin vida Oh, qué mal tiro ahí Tarda mucho en recargar Aparte de que es inestable Bueno, esto se murió ya Ok Vamos a llamar a otro Quizás a esta Que es una sniper como yo Pues revienta eso ¿Qué? Marchando una pasada Wow, 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 wow Joder, estos santitos tienen buena puntería A ver, a ver, a ver He hecho un escudito de esto Y fabricamos Ok Venga, hombre Se supone que tengo que destruirle esto Joder, qué tiraco Acabas de meter A la mierda todo el mundo Aquí Esto que Hostia, me la tiro Me la tiro Me la tiro Me la tiro Esto se puede romper Toma de mapa No quiero nada de esto Ahora No puedo pasar por aquí Se supone que tengo que destruirle Esto me parece Los invernaderos Esto no se rompe ¿Dónde estás? Libera el puesto de la secta Liberar es Que lo limpie todo, ¿no? Lo tengo a la vista ¿A quién? Ahora Invernaderos y eso Liberado Eso es para la misión de liberarlo Pero En realidad estábamos en otra misión Ahora es nuestro O quizás Se juntan las dos misiones Ahí está Mierda Mierda Tengo que quemar esto O a lo mejor Es que le daban igual La gente dice Que ahí es donde La secta descubrió Cómo convertir Las flores en gozo Los ángeles Los jueces La niña La dronja Todo empezó En ese horrible lugar Gracias a Dios Que lo has cerrado Novato A la mierda Toda la dronja Alguien está quemando Los cultivos de gozo Luchad por el padre Cosa que no se quema Hostia El agua Loco Es verdad ¿Cómo apago esto, tío? Tengo que apagar el agua Ahora Ok Ok A ver si puedo Crear más cócteles molotov Willy, déjame Vale, vale Tenía que romperlo El agua Este es colega Aquel sí lo quemé Mierda No paran de dispararme No voy a salir de esa Cállate Este que le pasó aquí Venga, tía Te lo agradezco Agente Fini va hacia ti Prepárate Es tu oportunidad Vale Hola Aquí Fini Estamos llegando ¿Qué pasa por allí? Entendido Yo no veo nada ¿Tú? What the fuck No te preocupes Estoy herido Unos segundos Mientras recargo Vale Salid Es una trampa Hemos perdido a Yesop Es una emboscada Marchados Mirad ahí abajo Dirígete al punto de encuentro Acabaremos con ellos allí Venga Vamos por el helicóptero Revientalo No jodas que tengo que llegar hasta allí ahora Pues no tengo un RPG No, elimina a Ferni Llega a la ubicación de Ferni Vale, vale, vale Entonces ahora Se me ha escapado Y ahora como llego allí loco Sin helicóptero ni nada What the fuck A fondo para arriba ¿No? Es lo que queda Vamos Willy Vale, yo necesito Crear más de esto No tengo más Aquí ya Qué tiracos me están dando Están disparando desde arriba ¡Wow! Qué tiraco tú Sí, sí Sí, sí Por mi vida que me costó ¿Eh? ¿Qué? Superviviente supremo Pues vete tú Ya si eso ya Un coleccionable Un coleccionable ¿Quién eres tú para detenerlos? Estos periferos buscan la salvación No vuelvas a interponerte Oh, oh, oh Mira lo que hay aquí No es buen lugar Cambio de posición ¿Qué? ¿Se vio? ¿Qué? Venga, fuera de aquí Vale, parece que aquí no hay movida, ¿no? Aparcado Esto, hola Una respetable anciana blanca te ha pedido ayuda ¿Me vas a ignorar sin más? Desde luego para lo que ha quedado este país Esos desgraciados allanaron mi casa e intentaron matar a piches Se fue en busca de venganza Conociéndola ¿Habrá ido a devorar a esos hijos? Seguro que está en el campamento de aquí al lado Ese sitio apesta a sobaco y a carne procesada Los peleles del proyecto del Edén no andarán lejos Piches Ve y encuéntrala Pero asegúrate de llevarte su contra Es como la fulana que tenía Druckmann en el puerto Si le das una golosina te seguirá a todas partes Venga, devuélveme a mi gatita Así que tengo que buscar un jaguar, un guiopardo, lo que sea Coge las chuches del premio, dice Muy bien Y hay que ir a doscientos y pico metros Que tampoco es tan lejos Pero vamos a ir al helicóptero Cállate tía Es que me hablas de cosas que no tienen nada que ver con lo que estoy haciendo Aparcado Que tiraco lo acaba de meter, loco Pecador de la pradera Venga tú a la mierda Me quedo sin balas en nada Vale, ya estoy en la zona Y ahora equipa las chuches de piche en el selector de armas y lanzasela Creo que es el seis, siete ¿Dónde está? Ah, que está aquí Estás comiendo mi niña Vamos Ya ves Chiquito caminito nos vamos a pegar No jodas Mira, tiene que intimidar ver al bicharraco este corriendo hacia ti Tururu Ahí hay otro Cambio de posición Aquí no hago nada Calma, tengo un disparo limpio Mira, no hizo falta Mira, no hizo falta Uh, de atrás Uh, el otro Vale, ese falle Muy bien, amiga Cada vez me caes mejor Entra para aquí Quítate Venga, sal para afuera Ahí está Señora Señora Es tu gatita No lo haces mal Para tener esa pinta de italiano No No Creía que no te volvería a ver Pensaba que no tenías muchas luces Pero me equivocaba Ay, joder Quédate tú con la gata de las narices He estado muy a gusto estos días Sin tener que atender sus necesidades constantes No jodas Agua, comida y atención Hala, alargo de aquí Ya hemos terminado Todo este rollo para que Para que no la quiera ¿En serio? Joder, tío La droga no Pero la prefiero antes que a Mabel Droga no Pero le gusta la sangre de los santitos Y cuando quieran darse cuenta Será demasiado tarde Droga no Sabía Joder No entiendes lo que intentamos construir No es que te da igual Veo como sigues este camino Llevando la violencia a aquellos que no te desean ningún mal ¿Qué dice? Ellos están en paz Quieren estar ahí Sé que tienes tus dudas Pero este es el único final posible Sin el cual que está aquí Sin el cual que está aquí Sin el cual que hagas Lo podrá cambiar Tus amigos del exterior El miedo los controla No lo comprende Pero él sí Él te guiará Joder Eh, novato Venga Vaya volada Claro que sí Qué guapo Un colibrí Sabe, dice Me explico Cualquier cosa Un cantante famoso Un deportista de élite Una estrella de cine Que todos somos Novatos con talento Pero no Eso Eso no es cierto Llevamos Vidas aburridas Haciendo Lo que nos mandan Hacer otros Día Día tras día Todos hablan Del libre albedrío Pero En serio ¿Cuándo fue la última vez Que hiciste algo Que no te pidieron O exigieron? No, novato No vivimos nuestra vida Sino la de otros Creemos ser libres Pero Es mentira Es una ilusión Joder Tío Ya estoy Harto Harto de Decir sí A todo Estoy harto De ser el chico De los recados Harto de recoger La traducción Recoger la basura Estoy harto Porque Si la vida es así ¿Qué sentido tiene? Este sitio Me ha dado la oportunidad De ser algo Que jamás pensé Que pudiera ser Feliz No sepa que no subimos A la barca Si hemos andado Unos metros No Al fin y al cabo No es a eso A lo que se reduce Todo A ser feliz Vaya 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 La fe Esta cada vez Cada dos por tres Nos va Eso es Nos va Metiendo estas movidas Loco Es el momento No dejes Que el mar Cruce Esas puertas Si Si no puedo correr Que Atrapa Al mar Al novato Tienes que Salvarlo A voy Si no Fue A caminar Parece que Viene Mamado Eliminación No 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 Tú no pasas Willy Que no pasas Que no Que pasa si me quedo así Todo el día Te bugueas aquí O que Que no Oye Mírame Tío Que me Matado por culo No sé por qué pone Eliminación Que tengo que matarlo Que es que Que tontería La caída se cierne Sobre nosotros Y la cosecha Ha empezado Pero no hay nada Que temer A ver Después de la volada Esta Me vuelven a recuperar Otra vez Loco Cálmate 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 Mírame Mírame Calma No No Drogas No 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 Drogas No No Por Dios Joder Para allá Calma No 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 Solo es para aliviar el dolor No Drogas No No Baja Las armas No No Puedes salir Del rojo De golpe Si 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 Puedo Si Puedo Si Muy bien Por favor Muy bien No No Estoy loco Oye Tiene una pipa en el bolsillo Ah no tiene No se la quitaron Mira Y en la cartuchera Solo No confíes No confíes en él Oh oh Yo Voy a hablar con él Y yo qué Y yo todo volado Y Bendita ignorancia Este juego Este juego no para darme logros Hombre Puto amo Cielo Cielo santo Gente Es increíble Que lograra sacar Al marshal Del gozo 6 No lo dejará pasar Querrá devolverte el golpe Así que prepárate El hecho de que la mierda No afecte a la gente Es buena Si o qué Pues nada chavales Vamos a dejarlo por aquí Todavía tenemos cositas Que misiones principales Parece que no veo Ninguna De esta zona no hay De esta tampoco Tendré que desbloquear mapa O ir allí A este tío también A estos sitios A los de loso Ya veremos Efectivamente No tengo Quizá las secundarias Estas Activen eso O Creo que lo que me va a faltar Es Que Rellene la La barrita de Fade Estaba abajo De la resistencia Y Enfrentarme a ella Yo creo que Es lo que va a suceder A ver si me cojo Un avión Fuera de cámaras Por decirlo así Y me abro Todo Todo el mapa Que pueda Y así lo tenemos Todo visible Lo dicho señores Nos vemos En el siguiente gameplay A cuidarse mucho Y seguiremos Con la guerra Hay que Arreglar todo esto Ya de una puta vez Con los santitos De los huevos Hasta la próxima Adiós ¿Qué pasa siими Sobre po 772 Mira la vuelta Para la otra No te traslo Y así lo mismo ¿Qué pasa si